Yocucha Estos sonidos Novantados 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 Iocucha Novantados Iocucha Mannemos Iocucha ILLa Chino Béjee, cuando no se en el año. Chino Béjee, y yo cuaño tuve cocido. Yo escucha, y saludó, tu amigo yo, Mario de Jesús Santo, Daño y Caral, Tani y Cerveza, Loyani, Chia, Sabido, Chita, Yo. Chino Béjee, 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 Tocca de mentira y unión Dicayosinabe y ensalado kunayó Onesinasana, tribunayó otoshin Dicayosinabe y ensalado kunayó Onesinasana, tribunayó otoshin Tocca de mentira y ensalado kunayó Tocca de mentira y ensalado kunayó otoshin Tocca de mentira y ensalado kunayó otoshin Chico Chico Fácil, no me voy a decir, si no me voy a decir, si no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, si no me voy a decir, 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 Ponte la campana Este pal Su, su, su Su, su, su